estamos con boris izaguirre que vuelve a españa para participar en masterchef celebrity 3 es verdad y también para presentar más adelante también con shiny berry un programa que se llama si quiero ese vestido como ustedes son una plataforma de televisión pues también puedo comentar porque son dos programas de televisión claro claro pero estoy muy contento de ser muy contento de haber tomado el tren de masterchef que es un poco como a mí me gusta verlo luego veréis que en efecto un momento determinado el programa se adentra en las cocinas de un tren y es muy probable que fue justo en ese momento que yo dije como esa metáfora yo creo que yo he tenido la gran suerte de tomar varios trenes que me han llevado a sitios muy importantes en mi carrera y para mí para mi vida personal pero de repente me había quedado un poco como que esperando que reapareciera un tren y en ese caso pues ha sido masterchef una carroza hace unos meses bueno sí es cierto que también quedó muy bien esa retransmisión pero yo creo que sí que tenía mucho tiempo que no estaba en un programa de una envergadura como la de masterchef y se trata de dos proyectos que venían de la mano una propuesta design para dos quiero decir vas a hacer masterchef pero también vas a hacer luego un programa de televisión sí sí que eso yo creo que también es un poco pues como una extensión de que claramente ha ido ha ido bien yo pienso mi subida a este tren de masterchef pero también es cierto que claro no te prepara para lo que luego es el programa no el programa es tremendamente exigente es como que bordea realmente en la pesadilla pero te has sentido tan desubicado como por ejemplo paz vega que nos comentaba que la primera semana no sabía dónde estaba que lo veía aquello demasiado real y yo yo de repente me di cuenta que aunque se trata claramente de un concurso culinario el mejor y del mundo y el máximo es también un programa de televisión comprende yo ahí sentí como que yo yo no sé si tengo un phd pero si me da la impresión de que tengo como pues como yo tenía ahí como mi equipaje tiene mi maleta que yo traigo al al tren y eso me hizo dejarme llevar que es una de mis cosas favoritas yo creo que yo a veces la verdad nunca hablo con esta sinceridad pero yo sé que yo soy muy clasificable pues para el público para los ejecutivos para mi propio marido pero una manera de entenderme es que yo yo creo mucho en dejarse llevar llevar muchas veces me ha llevado a sitios que realmente no me apetecía ni ni tenía por qué haber ido pero bueno pues no sé como a ciertos abismos como a como a situaciones de 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 fracaso personal y profesional muy 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 tremendos y que de los que a lo mejor de repente pues es como un remolino que crees que no vas a salir sino 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 pues ahogado no entonces yo creo que eso también yo he considerado que forma parte de dejarse llevar y me ha dado pues bueno como un mecanismo como una cierta herramienta para defenderme en cosas como masterchef por ejemplo donde hay muchísimas exigencias pero yo traigo ese poco de mí que es así pues que es como mira yo soy llevadero estoy dispuesto a arriesgarme mucho y no tengo un espíritu de competitividad sino que lo que tengo es un espíritu de hacer que este programa sea un muy buen espectáculo es muy bien para sus espectadores y en este programa te has desnudado bueno ya no literalmente ya creo que esto ya quedó atrás pero en cuerpo y al que pasa que el problema es que yo ahora no me puedo desnudar como lo hacía antes porque estoy mucho más guapo ahora y es una tradición público no y sobre todo porque no no quiero yo creo que no estoy en edad de ser sex symbol comprende sencillo si yo me quitaba la ropa ahora así por ejemplo conversando contigo y todo todo el mundo diría ostras pero es que está muy bien y es porque bueno porque si hago mucho deporte me cuido mucho rubén mi marido es un hombre que es bellísimo yo también tengo que estar más o menos así bien para él no tengo que abusar de este privilegio que he tenido de que con los años pues de repente yo he conseguido estar mejor que antes entonces por eso no me quiero desnudar más pero no es que no lo haga se lo sigo haciendo ahora más en mi casa entiendes pero sí pero de repente mis amigos en verano me invitan y vamos al barco así y yo soy el primero que me estoy cambiando delante de todo el mundo porque bueno no sé yo tengo una cierta gran naturalidad con respecto a eso ya más asumo que ellos en efecto me habrán visto en interiores en crónicas lo verán más de ser que dirán hombre no era tan pequeño como parecía en pantalla que esto puede pasar mucho bueno vamos a dejar estos temas de lado vamos a hablar de las relaciones dentro de masterchef entendido todo dentro de este show televisivo que es quien ha sido el más villano con el que te has llevado peor ha sido increíble porque como es un programa que realmente te cambia tanto de la manera que tú entras no es de la manera que sales santiago la verdad llegó un poco como apabullándonos a todos de que él quería pues no quería querernos porque no nos consideraba compañeros sino competencia está curtido en esto del talent probablemente si yo no lo sabía tanto la verdad yo pensaba que todos eran como yo que nunca habíamos que habíamos hablado mucho de talent nos habíamos incorporado a nuestra programación en nuestra vida familiar pero que nunca habíamos participado en él no sabía que ese tipo lo había hecho pero yo sin embargo pues yo me dije ay pero se dio porque tontería yo por ejemplo siento que no te conozco somos de la misma edad yo creo que hemos tenido unas carreras en las que nos hemos cruzado varias veces físicamente y también pues a manera de entender también el espectáculo de la televisión en españa y me parece absurdo que quieras que yo me vaya porque no permitimos conocernos un poco se fue un proceso largo complicado pero al final sí yo creo que nos hemos nos vemos como hemos como endurecido lo que sentimos el uno por el otro que no es ni envidia ni competencia sino más bien todo lo contrario cuéntanos cómo es este nuevo proyecto que tienes con sign es para una cadena que se llama dickies claro bueno vosotros conocéis más de estas cadenas porque yo siempre yo en todo lo que leo sobre televisión lo hago en fórmula tv y ya está dicho pero claro solo nada más se nos quitaban los teléfonos en el rodaje y yo apenas terminaba iba directo a ver qué había pasado gracias a vosotros porque también pasaron muchas cosas durante este rodaje como todo el mundo sabe se casó megan marker maxim huerta mi compañero de ana rosa fue ministro durante seis días cambió el gobierno es decir fue un programa que eso te informa todo el tiempo y luego escribía para el país que te gusta más el país el país el país desde luego pero forma la tv hombre no vamos a ver yo soy yo soy una de las firmas del país fórmula tv nunca me ha pedido ni un artículo ni nada no yo en mi teléfono lo tenéis como tenéis casi todo de mí yo no hago un paso sin que ustedes informen lo que yo voy a hacer no me voy a estar metido que también me parece genial yo sinceramente y entiendo muy bien que ese es vuestro trabajo y que lo hacéis fenomenalmente pero si quiero ese vestido pues es un proyecto al que me incorporo ahora mismo me regresaba ayer de miami para cerrar de prensa y ya para empezar a grabar estos programas que consisten en que un grupo de expertos entre los cuales yo soy un poco como él como el vocero el portavoz de ese grupo de expertos asesoran y ayuda a muchas novias a conseguir el vestido más importante de sus vidas para el día más importante de su vida que es la boda yo mis amigas que se han casado se ha casado de esa manera con traje de novia y así la verdad que jamás me han invitado a que las acompañe a tomar esa decisión porque considero que son mujeres que tienen como muy claras sus ideas no no digo por esto que mis novias con las que yo vaya a trabajar a partir de dos semanas también también no crea si el claro que todo el mundo lo tiene claro el problema es que te ves un poco como en esta idea muy colega y muy total de invitar a tu hermana a tu mamá a tu mejor amiga llegaba y pueden surgir discrepancias con tu idea original pero yo creo que mi rol es está en entender siempre a la novia y también intentar pues que las amigas y no hermanas de la novia también la entienda que las amigas que tengas con sus vidas yo a a a a a a a a